a nuestros tres amigos que ya están listos para la mesa de diálogo. Me da mucho gusto saludar a José Alfredo Gutiérrez Falcón, el máster, el escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo están? Encantadísimo de estar contigo y felicidades por dos logros más ahí con tu presencia, que es fundamental para hablar de los medios alternativos. Felicidades, Vicente, y pues bueno, un gustazo estar con Miguel y con Kurt una vez más. Gracias, muchas gracias, mi querido José Alfredo. Por aquí acaba de entrar un superchat. Alfredo Alí Valdés nos manda cinco dólares de superchat. Dice, saludos, Vicente, y como me lo mencionaste en Los Ángeles, lo mejor está, lo peor está por venir. La derecha está derrotada y la envidia que te tienen es mucha. Pues mi querido Alfredo, pues sí, pero que se sigan comprando las mandarinas para que las sigan pelando y para que también les alcance para su vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Déjenme saludar al periodista lingüista, el querido Miguel Martín Felipe Valencia, también miembro de esta familia sin censura. Miguel Martín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, Vicente, pues igualmente el gusto es mío, como todos los lunes en esta Monday Night Table, que ya es toda una institución. Claro que sí, y no puede faltar el querido Kurt Harvard, periodista independiente, escritor y también miembro de estas mesas de diálogo de sin censura. Kurt, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, listo para otra edición del Monday Night Round Table, que ahora tiene más rating que el NFL, y listo para conocer las noticias de la semana. A ver, déjenme iniciar con esto, porque estoy en Estados Unidos. Hay una corresponsal mexicana en Estados Unidos que quiere hacer, pero que no le hagan. No, no, a ver, quiere decir, pero que no le refuten. Hace unos días, Dolly Esteves escribió, entre otras cosas, a ver, déjenme encontrar este tuit que fue el que más me llamó la atención. Gobiernos de Rusia y México mienten constantemente. Es su modo operandi, el sello de la casa. No tienen credibilidad en la escena mundial. Sus gobernantes despiertan desconfianza. México 4T, compañero de viaje del Kremlin, apaciguador del criminal de guerra. Y hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a ella, pues contestó Dolly Esteves, como víctima, pues. No con los pantalones, ¿no?, de llamar mentiroso al presidente. AMLO volvió a aludirme. Respondo, no, no defiendo al gobierno de Estados Unidos. Defiendo el derecho de Ucrania a defenderse de la invasión de un criminal. Decir lo contrario es difamación, acoso. Buscar por segunda vez manchar la reputación de una periodista independiente y apartidista que le incomoda. Pues ni tan apartidista, ni tan independiente, ni tan imparcial, ni tan objetiva. Salió más sesgada que yo. A mí me dicen palero porque defiendo la transformación de México. Pues, ¿cómo se le llama al otro bando? Digo, porque hay que decirlo con todas sus letras. Nadie puede decir que estamos en el mismo bando. Dolly Esteves y su servidor. Entendiendo lo que muchos no quieren aceptar, que hay periodismo militante, sería. Bueno, hablemos de periodismo. Más allá de lo que pensemos de la guerra, es la cobertura de estos temas lo que llama la atención. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Un sesgo en los comentarios de Dolly Esteves. Y bueno, hay que recordar que desde el primer momento de la invasión de Rusia a Ucrania, Andrés Manuel López Obrador se ha dicho en contra de esta invasión y siempre refiere de que nosotros hemos sufrido invasiones en México, de Estados Unidos, de Francia y que por eso no puede estar de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania. Siempre lo ha dicho. Y cuando salió esto de las anexiones de las regiones ucranianas a Rusia, en la Unión, en la Organización de Naciones Unidas, México condenó el hecho. Entonces, pues no, en realidad no existe tal cosa, pero como vimos ahora también en la mañanera una reportera muy insistente en querer involucrar a México en esto, en este conflicto y Andrés Manuel López Obrador le dice, nosotros tenemos una posición neutral porque queremos la paz. Dice Andrés Manuel López Obrador, esto no es una cosa maniquea de buenos y malos. Esto es una, tiene que intervenir la política porque como siempre dice nuestro presidente, la política se hizo para evitar la guerra. Entonces, y vuelve a hacerle un llamado a la Organización de Naciones Unidas para que se pronuncien, para que se pongan más activos y les vuelve a decir que están de adorno precisamente porque México está en una posición neutral y quiere que un organismo de la importancia de la ONU, pues se manifieste, que diga algo, porque es muy fácil que en esta, en esta bipolaridad, pues la gente está esperando que alguien tome partido. Sin embargo, creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en manifestar su rechazo a la invasión, pero también en manifestar su rechazo al conflicto bélico y ha propuesto una y otra vez que una comisión integrada por el Papa Francisco, por el presidente Modi de la India y por Guterres, que es el secretario general de la ONU, que se reúnan y que empiece a haber un diálogo para que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania y que se dé una tregua de cinco años para que los gobiernos puedan atender lo que en realidad vale la pena, que es a los pueblos que son los que sufren cuando se toman estas decisiones cupulares de los conflictos bélicos. Entonces, pues Dole Esteves está totalmente equivocada y si Andrés Manuel López Obrador está continuamente criticando a los medios tradicionales que ya conocemos, pues es porque están haciendo campaña en contra de la E4T y en contra del movimiento desde hace mucho tiempo. Entonces, pues él, como dice, es un diálogo circular de ida y vuelta y el único que está haciendo, pues es contestando y así va a ser. Entonces, la postura de México ha sido clarísima y en ese sentido, pues no puede caber duda de que México está en una posición neutral y de paz, porque tan es así que ha llevado su propuesta de paz a la Organización de las Naciones Unidas y pues quien diga lo contrario, pues estaría mintiendo, Vicente. Así es. Le agradezco a Francisco Barrales por los 20 dólares de Superchat y se ayuda a nuestro activista Ivin García para ver si tú puedes intervenir por medio de la mañanera. No tengo idea a qué se refiere Francisco Barrales, pero déjeme después del programa hacer mi chambita, mi tarea. Gracias a Mayra Ruiz por los 50 pesos de Superchat. Dice, hola Vicente, lo de la Rosario Castellano en mañana es para todo el público. Mi familia y yo vivimos muy cerca y quisiéramos ir a saludarte. Pues miren, no sé si está abierto para el público o es solamente para los estudiantes, pero de que nos saludamos, nos saludamos. Si ustedes llegan por ahí a la Rosario Castellanos en la Gustavo A. Madero. Bueno, a lo de Dolia Esteves, súmenle la gran cobertura de Carlos Doret de Mola. Y entonces vamos a entender cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador está del lado del malo en estas narrativas, como si fuera todo blanco y negro en una guerra. Pero bueno, Dolia Esteves, Doret de Mola, entendió el que entendió Miguel Martín. Es esa narrativa que es muy triste para estos tiempos, que ya no pega, que durante muchos años, pues la verdad es que fue exitosa para enardecer a la gente. Incluso, si se acuerdan, todavía tenemos algunos remanentes, ¿no? De aquella campaña en la que a la gente la estaban aquí, pues de cierta manera condicionando para que no votara, porque es absurdo, ¿no? Porque aquí no se puede votar por un presidente gringo. Pero acuérdate que aquí había una cargada por Hillary Clinton en esas elecciones donde finalmente perdió contra Donald Trump, ¿no? Que para el caso viene siendo lo mismo, ¿no? Para nuestros parámetros. Y se maneja esa, pues esa vena de la libertad, esa vena de supuestamente ir en contra del poder, de supuestamente ser apartidistas, pero convenientemente dando por hecho, pues que Estados Unidos es una autoridad moral, ¿no? Dando por hecho que Estados Unidos es un concepto impoluto, es un gobierno impoluto que, pues más bien, casi casi imparte la libertad en el resto del mundo y en donde se involucra. Y entonces, pues creo que los periodistas también han adquirido esa especie de halo, de autoridad moral, que pues solo es producto, como ya lo hemos dicho muchas veces, es producto de la industria cultural, de que si te están repitiendo lo mismo en todo momento y te están pintando como malos a ciertas personas, a ciertos estereotipos, digamos, que ellos mismos crean, como por ejemplo fueron durante mucho tiempo los rusos, como ha sido durante mucho tiempo los gobiernos, los gobiernos donde, pues se pugna por un estado de bienestar, que ellos consideran que es comunismo, y pues estas personas la verdad es que o mañosamente pugnan por ello, mañosamente hacen campaña por ello, o pues simplemente son alienados y se tragaron también ese discurso mañoso. Y por cierto, también Dolly Esteves en sus tuits decía que el presidente ha remetido contra el New York Times, contra el Washington Post, contra el país, también dando por hecho que son periódicos impolutos, imparciales, que están del lado del pueblo, o bueno, esos conceptos ni siquiera los manejarían, pero en esencia acomodando por hecho que dicen la verdad. Esos periódicos no dicen la verdad, están hacia la cargada de la narrativa estadounidense, están hacia la cargada de esa vena libertaria que ahorita está tomando fuerza, tal vez no dentro de México, pero sí en la narrativa global, está tomando mucha fuerza ese, pues la verdad, fascismo disfrazado de no dicen la verdad y lo decimos así con todas sus letras y aparte pues ya hemos hablado aquí, ya se ha hablado muchas veces de que incluso se hacen columnas por encargo, de que ahí por ejemplo hemos visto, nos hemos tenido que tragar columnas del propio Loret de Mola, del propio Leoncito Krause, y pues simplemente no hay pluralidad, es totalmente parcial, es totalmente cargado hacia esa narrativa donde nos siguen vendiendo que Estados Unidos y todo lo que emane de Estados Unidos tiene esa bendición dada por no sé quién, por una especie de deidad de la libertad y de la verdad, lo cual evidentemente pues es una falacia y por eso es que el presidente no tiene reparos en plantarle cara de maneras por cierto pues a veces un poco ácidas, pero nunca injustificadas, el presidente la verdad es que esa narrativa también de que se mete contra los periodistas, pues es injustificada, el presidente solo se defiende de las mentiras y que esa dinámica de que se defienda de las mentiras la quieran pintar como que el presidente se mete contra los periodistas, como ya lo dijo en la otra ocasión Nayeli Roldán, que lamento que esté en contra del trabajo de los periodistas, pues no mija, no está en contra del trabajo de los periodistas, aunque ciertamente pues hay una desigualdad muy grande en la visibilidad que tienen los autodenominados periodistas y los que trabajamos al margen de todo ese establishment, de todo ese cerco mediático, que trabajamos por tumbarlo, pero que por lo mismo pues estamos un poquito marginados de la gran visibilidad que llegan a tener ellos y la verdad que no se la ganan, es injusto que tengan toda esa visibilidad, pero pues lo que sí es muy justo es que tengamos un presidente que le puede plantar cara al cerco mediático y a sus brazos más fuertes, que son las narrativas que traen esa carga ideológica estadounidense y pues la verdad es que ni con todo eso, ni echándole la caballería en esos términos ideológicos, en esos términos de narrativa, pues la verdad es que ni así pueden con él, afortunadamente. Voy con Kurt Hartberg. Kurt, yo no sabía que la diferencia entre un dictador y un demócrata es decirle sus verdades cuando alguien piensa diferente que tú. No sé, a ver, me voy a explicar. ¿Tratan al presidente Andrés Manuel López Obrador como un dictador, como un autócrata, como un hombre que no respeta la libertad de expresión o la libertad de prensa? Pero el periodista puede mentir, puede incluso calumniar y el presidente, ¿qué debe de hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Callarse? Eso pareciera que es la lógica de una Dolly Steves, por ejemplo, Kurt Hartberg. Totalmente, Vicente. Mire, Dolly Steves, cuando AMLO sacó su plan de paz, su propuesta de paz para Ucrania, Dolly Steves insinuó que fue redactado junto con los diplomáticos rusos. Sin ninguna prueba, nada más ahí la pura insinuación. Ahora la nueva cooperación, ahora que va a haber en términos de comunicaciones con Rusia, pues las mismas insinuaciones. Nada más así, intentando alimentar en México lo que ya existe en Estados Unidos, que es una paranoia absoluta anti Rusia. Pues yo crecí en Estados Unidos. Tú, Vicente, también has pasado mucho tiempo ahí. Los estadounidenses tienen una paranoia anti Rusia que casi los convierte en ese tema en sonidos incapaces de pensar objetivamente al respecto. Esto viene de hace 100 años, inculcado por sucesivos gobiernos, de que los rusos son la fuente de todo mal en el mundo. Cuando yo era un niño, los malos de todas las películas eran rusos. Luego pasaron a ser a la vez y luego eran rusos otra vez. Es decir, es una máquina muy poderosa de propaganda de Estados Unidos. Muy poderosa. Que va a la mano con la mercadotecnia, que van a la mano con la industria cultural, las películas que luego se absorben y se tragan todo el mundo. Y todos los medios de comunicación. Y luego hay ese fenómeno de ciertos mexicanos que van a Estados Unidos, empiezan a acudiarse con los élites de allá y luego ¿qué hacen? Pues empiezan a internalizar esta misma ideología de las élites de Estados Unidos y lo van repitiendo. Nada más es cuestión de mirar lo que retuitea Dolly Stavis. Ella retuitea más oficiales del gobierno de Estados Unidos que Joe Biden. Ella, pues, sus últimos libros fueron publicados por el Centro Wilson en Washington. ¿Quién financia el Centro Wilson? El Congreso de Estados Unidos. Es decir, efectivamente, sus libros, sus investigaciones, son financiados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué tipo de objetividad estamos hablando? Y eso es algo muy peligroso. En los últimos años, desde el 2016, la campaña de Hillary Clinton intentó diseminar esta idea de que los rusos habían robado las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Incluso hicieron una comisión en el Congreso, investigaron todo. No soy fan de Trump, pero todo lo que hicieron contra Trump fue sin evidencia. No encontraron nada grave. Es decir, menos evidencia de que los rusos habían robado la elección de 2016. Pero ahí, la prensa de Estados Unidos fue repitiendo, 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 repitiendo eso. Todo esto sembró el terreno para ahora la respuesta de Estados Unidos en lo de Ucrania. Ahora, AMLO, como José Alfredo dijo, pues muy claramente ha condenado la invasión. Pero a diferencia de Joe Biden, está actuando con prudencia, buscando paz, buscando negociación. Lo que está haciendo el gobierno de Biden, no sé si la gente esté consciente de qué tan peligroso es eso. Están inundando Ucrania de armas, de tropas especiales de Estados Unidos, de personal de la CIA en Ucrania. Y están escalando, escalando, escalando contra un poder nuclear. Es decir, está provocando otro poder nuclear. Hace unos días, Joe Biden dijo que estamos a nivel de Armageddon en alerta por una guerra nuclear que es el mismo nivel que hubo en 1962 al momento de la crisis de misiles en Cuba. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es una escalar de manera tan irresponsable en este caso que casi no se puede no se puede entender el grado de peligro en que estamos. Precisamente porque la prensa de Estados Unidos o la prensa mundial está viendo el asunto de otra manera. Y ahí tenemos periodistas como Dolly Esteves que están echando puras insinuaciones acerca de este nuevo acuerdo de comunicaciones. Puras insinuaciones como lo de Andrés Manuelovich en su momento, ¿no? Y sería chistoso si el mundo no estuviera al borde de una guerra nuclear en ese mismo instante. Déjenme ¿no? Porque la pertenece lo que que es al que es es el que es el